Llegó la mujer del futuro. Esto es un reto. Esto es un verdadero reto. Es un reto tomar acción. Es un reto ser determinante. Yo determino qué quiero hacer. Y como yo determino qué quiero hacer, tienes que luchar, luchar contigo. Es que la lucha no es con nadie. La lucha no es con el esposo. La lucha no es con el niño, con el esposo, con el perro. La lucha no es con nadie. La lucha es conmigo porque yo tengo que hacerlo. Yo tengo que ser determinante en tomar acción. Yo lo tengo que hacer. Y entonces en ese preciso momento que son las 11 y 11, pasa de todo. Y yo miro el reloj y ya no son las 11 y 11, son las 11 y 25. Y entonces tengo que atravesarme. Son las 11 y 18. ¿Quién le digo a usted que lograr lo que usted quiere es así caído del cielo? Y que entonces usted, no mi amor, usted tiene que tomar acción. Usted tiene que tomar acción. Y tiene una hora para tomar acción. Porque si usted no toma la acción en ese momento y a esa hora, usted no va a hacer nada. Se le acaba el día y usted no hizo nada. Y terminó el día y usted mira el reloj y dice, Oh my God, ya estamos a 9, a 10 de julio. ¿Y yo qué he hecho con mis sueños? ¿Y yo qué he hecho con mis propósitos? Oh my God, yo dije qué iba a hacer y yo no he hecho. ¿Por qué no has hecho? Porque es que no es fácil. Atravesarse no es fácil. Atravesar este lado derecho. Atravesarlo y conectarlo con el corazón. Esto es así, mira. Esto es así. Yo soy aquí, esto es lo que yo tengo que atravesar, pero tengo aquí que atravesar el corazón y lo tengo que creer. Yo tengo que ser determinante. La mujer del futuro tiene que ser determinante. Tomo una determinación y voy a cumplir mis sueños. Voy a cumplir lo que yo quiero. Acompañada de quien? Del Espíritu Santo. Mira, cuando estoy en estado de estrés, el Espíritu Santo se va y dice, ¡Ay no, Marimelda está brava! Marimelda, Marimelda, ¡Uy, qué miedo de Marimelda! Está en estado de supervivencia. El estrés es bueno. ¿Por qué? Porque tienes que tener fuerza, fuerza, voluntad. Y decir, ¿sabe qué? Lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. El perro quiere salir. Suena esto. Me cogen el cargador. No está en la empresa. Respire profundo, Marimelda. Y lo tengo que hacer. Y es que el reto es de 45 días. Y el reto es de todos los días. Y hoy, ¿qué día es el día número hoy? Que hoy casi, casi, casi. ¿Qué día es hoy? Importante update, Ahorita, ahorita me, me, Reminde mi, me, recuérdeme más tarde. Hoy, ¿qué día es? El número, día número 33 del reto de 45 días con Marimelda. Hoy es el día 33. ¿Que todos los días son iguales? No, todos los días no son iguales. Que a usted, ¿se le presentan dificultades? Sí, a usted se le presentan dificultades. Todos los días. Y a las 11 y 11 el perro quiere salir, toca en la puerta, suena el teléfono. Me cogieron, me cogieron y tomaron y se llevaron el cargador y voy a hacer el video afuera en la yarda y la tableta no tiene cargador. ¿Quién lo cogió? No sé. Y el perro precisamente en ese momento ladra y hay que sacarlo porque él me está ladrando y no me deja concentrar. Y cuando menos pienso, digo, ay, no voy a hacer ningún reto. Ya me estresé, ya me cansé, no voy a hacer ningún reto. Y entonces, hoy se acabó el día y no hice nada. ¿Por qué? Porque yo me tengo que atravesar. Ese es el trabajo, atravesarme. Yo me voy a atravesar de mis sueños a mi corazón para poder llevar acción. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y todos los días, cada momento, tengo que atravesarme porque el ambiente no lo permite porque es una ley. Cuando vamos a hacer un cambio, pasa de todo que no nos deja atravesar. Cuando ayer estuve en el mar y el mar, cuando vas a entrar al mar, hay una ley que rechaza y te tira hacia atrás y las olas te tiran y tienes frío y sientes que no puedes entrar porque te mueres del frío y el agua te molesta. Y entonces, uno se devuelve y la ola viene y uno dice, ¡ay, qué miedo! Y entonces, uno juega con las olas y después dice, no, ¿sabe qué? Tengo que ser determinante y me tiro de cabeza cuando la ola viene y atravieso la ola y quedo al otro lado de la ola y digo, ¡guau, ya! Entré al mar. Ya estoy dentro del mar y me voy más adentro y ya no hay tantas olas. Las olas son fuertes al inicio de entrar al mar. Ahí es donde está la fuerza. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, mujeres. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y el Espíritu Santo, cuando nos perdemos, Él dice, ¿y ahora yo qué hago? Si Marímeda se perdió, el Espíritu Santo está siempre ahí, pero cuando yo estoy en estado de estrés, Él dice, no, hay que dejarla quieta porque ella está en estado de supervivencia y yo la necesito viva para que ella pueda, para yo tener donde morar, porque ¿dónde yo moro? ¿Dónde mora el Espíritu Santo si no es en mi cuerpo? Pero cuando yo estoy estresada y estoy en sobrevivencia, Él dice, Marímeda necesita, se siente en peligro, entonces yo voy a dejar que ella corra porque su cuerpo tiene que salvarse. Es así que funciona. Cuando ya me meto al mar y estoy delicioso en el mar, las olas ya, yo ya manejo las olas y yo ya estoy ahí en el mar muy bacano, muy chévere y cuando quiero otra vez salir, pues pucha, esas olas vuelven y me tiran y me tiran para adentro, no me tiran para afuera, me tiran hacia adentro. Y tengo que volver a luchar para salir del mar porque la fuerza, la ley, hay un principio, hay una ley que cada vez que vas a hacer un cambio hay una fuerza porque el universo así lo requiere, son leyes y como yo soy tan inteligente y como yo soy una mujer del futuro y sabe cómo funciona el universo, yo sé que tengo que tener una determinación y sabe que la mujer del futuro es determinante, sabe lo que quiere y puede tomar acción. Esas son las tres cualidades de la mujer del futuro, yo soy determinante, yo sé lo que quiero, estoy adentro del mar, ¿qué quiero hacer? Quiero salir y ¿qué pasa cuando quiero salir? ¿qué pasa cuando quiero salir? ya me determiné que me voy a salir del mar, ya, ya no quiero más mar. Pero las olas me tiran hacia adentro y es una lucha volver a salir del mar, es que es una lucha constante, cada que voy a tomar acción diferente a lo que yo estoy haciendo, el cerebro ya estaba contento acá, el cerebro ya estaba tranquilo, relajado, y dijo, lo logré, estoy acá. Pero cuando voy a hacer el cambio, hay una lucha, siempre, siempre que voy a hacer un cambio me tengo que atravesar, pero si yo aprendo a entender eso, yo digo, ok, me estresé, el perro ladró, el cargador, no tengo cargador, pero yo voy a hacer el video porque lo tengo que hacer ya, no tengo dónde hacerlo, háganme en la computadora, mi amor. No, pero es que yo lo quiero hacer en la tableta. No, háganme en la computadora, busque otra opción, no tiene que ser en donde usted cree, simplemente, hágalo. ¿Cómo lo hago? Como sea, mi amor, como sea lo tiene que hacer. Es que estos muchachitos no me dejan estudiar, no me importa. Señores, voy a estudiar, y pelea, y se encierra, y cierra la puerta y dice, voy a estudiar, voy a hacer esta hora, y esta hora para mí es sagrada, y déjenme quieta, y mira, tienes que luchar. Es que si fuera fácil, si fuera fácil, todos estaríamos por allá comiendo perdices y seríamos felices, así no es, así no funciona. Y bueno, y después de este corto receso, no, esto no es un receso, esto es una lucha diaria. La mayoría de las personas creen que nacemos y que lo que somos será, y seremos es determinante sin poder hacer cambios. La mayoría de las personas creen que no pueden hacer cambios porque es que ellas nacieron así y no es así. Usted diario tiene que luchar, luchar sí. ¿Y cómo se llama la lucha? ¿Sabe qué? Ser determinante. ¿Cuál es el título de la obra? ¿Cuál es el título de la obra? No sé si Luisa está por aquí, no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver. Bueno, ya luché, ya estoy en mi zona de confort. Me demoré nueve minutos para volver a mí. ¿Por qué? Porque estaba estresada. Pero yo soy determinante y yo sé lo que yo quiero. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no sabe lo que usted quiere. Porque si usted supiera lo que usted quiere, pues puta, como sea, yo lo voy a hacer. Ay, es que yo no sé qué quiero. No, pues mis hijos hacen conmigo lo que quieren, el perro hace conmigo lo que quiere, mi marido hace conmigo lo que quiere, mi jefe hace conmigo lo que quiere, yo no sé qué quiero, yo solo recibo las órdenes hasta el perro. No, 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 así no es. Bájese de esa nube que así no es. Ok, ¿qué día es hoy? Y lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo tengo que hacer y la va a sentar y siente esa muchachita así y va y la trae. ¿Cómo la trae? Ahí dice, me trae los colores y trae el cuaderno. A ver, ¿dónde están los colores y el cuaderno? Porque es que ya se le está volviendo un vicio que a las 11 y 11 no empieza. Ya se le está volviendo un vicio que ya no puede ver el video a las 11 y 11 y no hacerlo porque le pasan cosas. Mi amor, si usted no es persistente y determinante, el cerebro no le presta neuronas. Se lo digo de una vez, si usted este reto lo dejó en la mitad y no lo volvió a ver y hoy dijo, ay, voy a ver si de pronto veo a Marimelda por ahí, a ver, hoy que estoy enferma, hoy que estoy aquí en la casa, que estoy aquí como que me quebré un pie, que me doblé una mano, que me dio tos, que se me enredó el cuello, voy a sentarme a ver a Marimelda a ver qué dice esta loca hoy. Claro, porque no habías vuelto, porque estabas perdida, porque nunca tienes tiempo para ti, porque esto es tiempo para mí. ¿Entiende? Ya trajo a esa niña para tal etuda, que está brava, porque no quiere, no quiere, ella no quiere hacer esto y ella busca excusas, esa niña es manipuladora, busca excusas para decir, no lo haga, qué huevo, nada, qué bobada, conversaciones internas que no te dejan y te dejas llevar, influenciar por el entorno, te dejas llevar por los hijos, te dejas llevar por el perro, te dejas llevar por el esposo, te dejas llevar por el amigo, te dejas llevar por el jefe, te dejas llevar por el novio, te dejas llevar por todo. Ah, no, y yo, no, yo mañana, yo después, y ya me dio calor. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy luchando conmigo, porque es que yo estoy luchando para que este día sea el día 33 y es a las 11 y 11, y tengo rabia, sí, ¿sabes por qué tengo rabia? Porque no es a las 11 y 18, y ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo soy perfeccionista, sí, es a las 11 y 11, porque si usted no se exige, usted no va a lograr nada, porque solamente en el día hay un 11 y 11, y en la noche hay un 11 y 11, y si no, revícese todo el día, a ver cuántas veces hay 11 y 11. Mira, a ver en el día cuántas veces hay 11 y 11. O sea que usted en el día solamente tiene una oportunidad de realizar sus sueños. Usted solamente en el día tiene una oportunidad, y si usted no la hace, se le pasó el avión, mi amor, y cuando usted menos piensa, se le acabó la vida, y cuando usted menos piensa, tiene 52 años, y cuando usted menos piensa, tiene 61, y cuando usted menos piensa, se murió y dijo, ay, Diosito, ¿yo qué hice? Ay, señor, perdóname, señor, porque me diste todo, y yo no hice lo que tenía que hacer. Perdón, señor, me aculpo. No me haga rabia, no me haga rabia. Estoy hablando con rabia. A ver, permiso, Toni, que cargar esto aquí no se pudo hacer. Deme en un segundo, pongo el aire, que no puedo poner el aire antes. Toni me mira y me dice, esta señora está como brava. Toni me mira como con ojos de, Toni me mira con ojos de, está asustada. ¿Sí o no, Toni? A ver, mi amor, córra así un poquito. Gracias, papi. Bueno. Ok. Le digo la verdad, no sé quién hay acá, porque en este momento, si me dicen hola, y me escriben, porque no tengo idea quién hay acá. No veo. No veo. No estoy viendo quién hay. Si me dicen hola, hola, hola. Y si yo pongo hola, tampoco sale. Hola. 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 ¿Qué tengo? No sé. No me sale. Bueno, no me sale. Ok, María Emenda. Concéntrese que está haciendo el video en vivo. Ok. Ah, ya Luisa está. Buenos días, mi Luisa hermosa. Bravo, Luisa. Ahora sí, ya Luisa. Qué linda, mi Luisa hermosa. Ok, ya veo que Luisa está, trabajo contigo, Luisa. Lo que pasa es que, no sé, tuve que voltear a mirar acá, arriba, en la otra pantalla, porque no se deja, no, no, no sé por qué, pero bueno, no importa. Otra cosa, la computadora no funciona, hay que resetearla, no tiene cargador, te pasa de todo, vas a empezar a estudiar, te llaman por teléfono, vas a empezar a hacer, y no puedes, y no puedes, y no puedes, y no puedes, y no puedes. Ley natural del universo, vaya, metase al mar, a ver, qué le da, le da frío, el agua está muy fría, no se quiere entrar, las olas lo tiran, lo revuelcan, la revuelca, y se mete al mar, luego quiere salir del mar, vuelve otra vez, las olas no la dejan, la revuelca, y usted dice, me salí. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ser determinante, la mujer del futuro, es determinante, así, así, pero con una, así de grande, que no le quepa en esa hoja, usted es una mujer determinante, tiene que ser una mujer determinante. A ver, vamos a ver, espiritualidad, física cuántica, y espiritualidad, espiritualidad, evolución, no sé, bueno. Ok, vamos a sentarme, y voy a llamar a la niña, voy a llamar a la niña, y le voy a decir, me dijo, ahorita me sentó, mi amor, se me sentó, ¿qué aprendió hoy? A ver, ¿qué día es hoy? La mujer del futuro es determinante, porque la que tiene que ser determinante, es la mujer del futuro, ¿sabe por qué? Porque la niña fataletuda no quiere, le da miedo, tiene pereza, entonces usted es la que tiene que ser determinante, la mujer del futuro, es la que tiene que ser determinante, y hacer escribir a la niña, así como cuando usted es una, cuando su mamá la obliga, y le dice, Luisa, se me levantó, se fue a estudiar inglés, mi amor, tiene que hablar inglés, usted tiene que hablar los dos idiomas, se me fue, hizo la llamada, tiene que ir a llevar esos papeles al pasaporte, que Ana María, me hace el favor, ya hizo la llamada que tenía que hacer, ya fue a llevar esos documentos, ya imprimió ese papel, ya lo hizo firmar, ya fue donde el notario, usted ya fue, ya estudió la clase de inglés, así, así, tenemos que ser así determinantes, entonces día, ¿qué día es hoy? Número 33, la mamá está brava, sí, la mamá está brava, es que yo soy mi mamá, porque mi mamá ya no está, entonces ya no hay quien me mande, entonces yo tengo que tomar las riendas de mi vida, y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿qué estoy haciendo? Estás haciendo un reto, y vas en el día 33, y es a las 11 y 11, no a las 11 y 20, no a las 11 y 40, no que hoy, porque voy para la playa, no que hoy, porque se me enferma el perrito, no porque hoy no tengo cargador, no porque hoy, no, 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 es que es todos los días, ah, pues usted es muy canzona, sí, yo soy muy canzona, soy muy intensa, sí, yo sé, por eso no es lo que quiero, porque soy intensa, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿qué día es hoy? 33, ¿de qué? De un reto, ¿de cuánto? 45 días, ok, del reto de 45 días, tengo una rabia, yo estoy molesta, y estoy escribiendo con rabia, pero no importa, me escribe, ¿y qué estás haciendo, Marimenda, en estos 45 días? Mira, le estoy pidiendo al Espíritu Santo, pero eso es que lo mando para por allá, ay, en serio, tranquila, tranquila, respire profundo, Marimenda, respire profundo, tome agua, estoy haciendo el reto de 45 días, conmigo, es que me estoy encontrando conmigo, y es que cuesta tanto encontrarme, encontrarse conmigo, sí, sí, cuesta mucho, ¿por qué? Porque nos dejamos llevar de las cosas de la afuera, nos dejamos llevar de que tengo que hacer este trabajo, que tengo que hacer esto, 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 y tengo que hacer para todo el mundo, y para usted, ¿cuándo, mi amor? Es que, ¿con quién es que usted se está encontrando, mi negra hermosa? A ver, ¿con quién usted se está encontrando? ¿Se está encontrando conmigo? ¿Con quién? ¿Con María Imelda? ¿Cardona? ¿López? Es un encuentro conmigo, ¿cuántas veces al día? Si puedo hacerlo siquiera una vez al día, conmigo, conmigo, me voy a encontrar. ¿Cuál es mi labor en esta tierra? Encontrarme conmigo, me quiero encontrar conmigo. Mi labor en esta tierra es encontrarme conmigo. Eso es lo que yo quiero encontrarme. ¿Pero dónde me encuentro? Aquí mismo, conmigo mismo, de mí mismo, para mí mismo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Le estoy pidiendo al Espíritu Santo que por favor, more en mí. Si yo le pido a él que more en mí, él va a llegar a mí. Pero yo tengo que estar, vea, porque ahorita estaba actuando el reptiliano, el reptil, el que tiene que atravesarse, el que tiene la fuerza, el que es determinante. O sea, esto es una lucha. Es una, eso, para, ya cuando yo ya estoy en este nivel, ya, entonces ya, respiro profundo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Entonces, ¿qué le digo? Entonces, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Listo. Entonces, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo debe de estar el cuerpo para que yo pueda recibir las señales del Espíritu Santo? Debe de estar relajado, relajado. Pero para usted atravesarse y tomar acción, usted tiene que, cuando usted toma acción, tiene que, a ver, es como, yo tengo aquí, a ver, a ver, yo, yo me, voy a ver cómo me imagino eso, porque ya, 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 ya me concentré, o sea, ya estoy acá, ya este es el día 33, estoy en un reto de 45 días, estoy reprogramando mi ADN cuántico, entonces le voy a escribir aquí, ADN, listo, entonces estoy haciendo una reprogramación, y yo estoy creando redes neuronales, y entonces lo estoy haciendo todos los días, y le pido al Espíritu Santo que me ilumine para que yo esté aquí. Entonces, ¿cuál es el título de la obra de hoy? Entonces, el título de la obra de hoy, miren, me demoré 23 minutos para llegar a mi centro. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y hay gente que se demora toda la vida para llegar a su centro, y hay gente que se muere y nunca llegó al centro. Esto no es cuestión de tiempo, esto es cuestión de enfoque y de saber lo que quiero. Entonces, ¿cuál es el título de la obra de hoy? El título de la obra de hoy es, que no me lo sé, pero aquí dice, sabe que ella es determinante, la mujer del futuro, sabe que ella es determinante. Dios mío, la mujer del futuro, ¿sabe que ella es determinante? Ella es determinante, sabe lo que quiere exactamente, voy palmar, hay muchas olas, no me dejan, tengo frío, no sé qué hacer, me quiero devolver. No, yo voy para el mar, y yo tengo que atravesar esas olas. Usted da la fuerza que tiene el mar, cuando usted va a atravesar las olas. Es una fuerza, y eso te revuelca y todo, y ahí te pega tres revolcadas, y vos todavía decís, es que yo quiero entrar al mar. Te lo estoy explicando aquí. Determinante, sabe lo que quiere, sabe lo que quiere, sabe. lo que quiere. Aquí hay mucho tema por cortar, mi amor, y puede tomar acción, y puede tomar acción. aquí hay mucho tema que cortar en estas tres palabras. No sé si aquí hay un animalito que me está picando, o un zancudo. No se deje desconcentrar. No se deje desconcentrar del zancudo. Luisa, Luisa, ¿qué le dijo a usted que esto era fácil, Luisa? ¿Qué le dijo a usted que usted dijo, ya encontré cómo hacerlo? Ya sé cómo hacerlo. Ok. Listo. Entonces, ¿yo qué aprendí hoy? Primero, yo tengo que atravesarme, tengo que cruzarme de lo que yo quiero, que es mi imaginación, tengo que cruzarlo, pero yo tengo que ser determinante. Voy a poner ese determinante aquí como de ter mi determinante y lo voy a poner así como si fuera una guap guap ay, como es que se hacen estas cositas, a mí se me olvidó. Ok, como una cinta y la voy a hacer, y la voy a pintar así de de amarillo porque necesito que saber que esto está en la determinación, yo necesito ser determinante. la mujer del futuro es determinante. La mujer del futuro es determinante. ¿Qué es determinación? Esa, mira cómo me quedo de lindo. Tengo que volar mi imaginación, exactamente, tengo que de ser determinante. ¿Qué aprendí hoy? Que tengo que ser determinante, pero ¿qué es determinación? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, tengo que ser determinante, pero tengo que saber lo que quiero, tengo que volar mi imaginación, claro, o sea, yo tengo que saber lo que quiero y dónde está lo que yo quiero, está en mi imaginación, yo tengo que saber qué es lo que quiero. Y luego, entonces, yo voy a poner el ejemplo del mar, porque como ayer estuve en el mar, el Espíritu Santo lo entendía así, cada uno lo que entiende, entonces yo digo, aquí está el mar, lo voy a poner así. pero para entrar al mar hay unas olas, y es tú hay, decía una señora ayer, unas olas, determinar es decidir lo que quiero, ok, entonces tengo que decidir qué es lo que quiero, entonces primero tengo que decidir qué quiero, entonces yo por ejemplo voy a hacer el ejercicio, yo decido que quiero entrar al mar, ok, está bien, usted elija qué quiere, yo decido hablar inglés, yo decido viajar, yo decido comprarme una casa, yo decido hacer el video, yo decido escribir, yo decido encontrarme conmigo, yo decido, o sea, usted decide cualquier cosa, lo que a usted se le ocurra, en mi caso voy a poner este mar, porque el mar me dio una clase ayer, por eso lo voy a hacer, este es el mar, entonces, yo quiero entrar al mar, pero yo estoy aquí afuera, 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 yo estoy aquí afuera, mirando estoy, tan linda que soy yo, entonces, yo estoy aquí afuera, y yo quiero entrar al mar, pero cuando va a haber un cambio, cuando yo tengo que atravesarme, y tomar acción, entonces, yo tengo que tomar acción, porque sin la acción, porque sin la acción, me quedo aquí pensando que quiero entrar al mar, y el pensamiento solo no funciona, mi amor, el pensamiento solo no funciona, entonces, si yo tengo que tomar acción, yo tengo que activar ese cerebro reptiliano que hay en mí por aquí, y tengo que venir y tomar acción, desde lo que imagino, voy a ver, a ver si lo entiendo así, desde que lo imagino, entonces, yo imagino, quiero, deseo, entrar al mar, pero yo estoy aquí afuera del mar, entonces, yo tengo que tomar acción, y quién es el que toma la acción, es el cerebro reptiliano, el que toma la acción, es el cerebro reptiliano, ese es el que toma acción, el Espíritu Santo, está ahí, y es el que me da la fuerza, es como el soplo, pero el que toma la acción, es el cerebro reptiliano, el Espíritu Santo, sin el cerebro reptiliano, no toma acción, si ven cómo funciona esto, entonces, yo tengo que atravesar, de aquí que es lo imaginario, y aquí está mi corazoncito lindo, hermoso, y tengo que atravesarme aquí, y tomar la acción, y para yo hacer eso, eso se hace todos los días de mi existencia, en cosas tan simples, quiero ir al mar, sí, ¿qué tengo que hacer? Pararme y tomar acción, quiero meterme al mar, sí, ¿qué tengo que hacer? Pararme, saber lo que quiero, si usted no sabe lo que quiere, usted no va para ningún lado, ¿qué es lo que usted quiere? Dígame algo que usted quiere hoy, y hoy me hace el favor y dice, bueno, listo, yo quiero entrar al mar, ¿qué tengo que hacer para entrar al mar? Póngale sentido común, primero, tengo que saber lo que quiero, ¿sí o no? Voy a mirar aquí, determinante, que determina, factor que determina, parte del sintograma normal, creo, no me gusta, no dice nada, determinante, concluyente, preciso, definitivo, taxativo, rotundo, expreso, o sea, yo tengo que ser determinante, quiere decir que yo sé y soy precisa, yo quiero entrar al mar, yo quiero hablar inglés, yo quiero viajar a Colombia, yo quiero escribir este libro, yo quiero hacer este video, yo quiero ser concluyente, ¿qué es ser concluyente? mira, aquí está, concluyente, ¿qué es ser concluyente? Resolutorio, yo concluyo, yo sé lo que yo quiero, o sea, yo tengo que tener muy claro, ¿yo qué es lo que quiero? Quiero entrar al mar, ¿yo qué es lo que quiero? Quiero hacer esto, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero tomar agua y si yo quiero tomar agua, entonces yo determino, yo soy clara, yo concluyo que quiero tomar agua, entonces yo ya sé que quiero tomar agua, entonces ¿qué tengo que hacer? Tomo acción y puedo tomar agua, concluir qué es lo que yo quiero exactamente, concluir qué es lo que yo quiero, entonces voy al cerebro, a veces uno no entiende que es determinante, entonces digamos que mira, el concluyente que concluye que convence sin dejar espacio para la duda o la discusión, determinante es una persona que no tiene espacio para la duda, escriba determinante que convence que convence sin dejar espacio para la duda, determinante sin duda. Cuando usted duda, usted ya no es determinante, una persona con duda dejó de ser determinante, determinante es que convence sin dejar espacio para la duda o la discusión, irrebatible, es irrebatible, me encanta esa definición, la voy a escribir, bravo María Inelda, que es determinante, determinante, que concluye, que convence sin dejar espacio, es que yo no dejo espacio para la duda, no dejo espacio para la duda. Me gusta, no dejo espacio para la duda, no dejo espacio para la discusión, es que no hay que discutir, usted tiene que hablar inglés, es que no hay que discutir, usted tiene que ir a Colombia, es que no hay que discutir, usted tiene que tener esos papeles, es que no hay que discutir, usted tiene que comprar ese carro, es que no hay que discutir, es que usted tiene que comprar esa casa, Marimelda pero es que no puedo, no tengo, no sé mire mi amor, usted tiene que ser determinante porque si no lo es no lo vas a lograr no hay espacio para la discusión no hay espacio para la discusión el video lo tengo que hacer todos los días a las 11 y 11 no hay espacio para el teléfono aló Dios mío, ayúdame señor son llamadas que hacen que no me gusta esto de que no hay espacio para la discusión, no hay espacio para la discusión es irrebatible es irrebatible es y me atravieso y por fin estoy por acá ya me atravesé ok ese fue el ejemplo que me salió hoy, mira concluir que es lo que quiero exactamente mira lo que lo que mi Espíritu Santo tan hermoso tan divino es que el Espíritu Santo es maravilloso ya me bajé ya estoy más tranquila ya atravesé ya la niña escribió mira la niña ya escribió ya la niña la puse a trabajar logré que la niña escribiera a veces la niña no quiere escribir a veces la niña no quiere escribir a veces la niña no quiere estar en el reto a veces la niña dice hay tanta habladera me tiene jarta yo pienso eso yo a veces digo pero cuál es la mierda tanta que yo hablo todos los días oh my god estoy jarta no quiero hacerlo no quiero hacerlo más pero hay algo de mí que dice no María Inelda el pasado en el pasado hoy usted construye su futuro y si usted tiene que quiere ser una escritora que sea una escritora buena una escritora que pueda escribir con conocimiento usted tiene que hacerlo y solamente tiene una oportunidad a las 11 y 11 si se pasan las 11 y 11 María Inelda usted ya no lo va a hacer Luisa si se pasan las 11 y 11 usted ya no lo va a hacer pero son tus 11 y 11 es tú y mira esto quedó hoy ya no quedó en blanco el día 33 porque el problema es que quedan los días en blanco y pasan los días en blanco y sin embargo se llenan de lo que los demás quieren de lo que el otro quiere de lo que quiere el papá de lo que quiere la mamá de lo que quiere el hijo de lo que quiere el jefe de lo que quiere el perro y entonces el día mío se llena de lo que mi perro me diga y sabe qué no lo voy a hacer me voy a hacer determinante voy a ser concluyente voy a no hay espacio para la duda y lo voy a hacer es que usted es muy terca como una mula así pero cuando yo lo hago esto se llama ya ¿saben cómo se llama esto? sabiduría esto es sabiduría aquí ya hay sabiduría porque ya lo hice ya lo atravesé ya fui al mar ya me atravesé no hay lugar para la duda no hay espacio para la discusión voy para el mar las olas son muy fuertes las olas están muy altas el mar está muy bravo ¿sabe qué? voy a atravesar porque yo sé que después de esas olas tan altas el mar está quieto yo lo sé y yo sé que esto es una ley física no sé de qué física o sea yo sé que es una ley física o sea es una ley universal una ley del universo cada vez que vas a tomar acción y cada vez que va a haber un cambio siempre va a haber una oposición siempre ¿quién lo opone? el universo la ley es una ley pero yo como soy una mujer tan inteligente sé que es una ley y como es una ley yo la voy a atravesar y me tengo que atravesar pero es yo misma conmigo misma no pelear con nadie afuera no es a pelear con nadie Luisa o sea no vamos a pelear con nadie solamente nos vamos a pelear con nosotras mismas porque dentro de mí hay un ser que no quiere y esta niña hermosa mire la vea la cogí la senté la regañé y ahora que le digo mamacita hermosa divina preciosa la niña es la que toma la acción ¿entendió? o o no entendiste no sé a ver yo entiendo que la mujer del futuro tiene que ser determinante tiene que venir a poner orden a ver a limpiar la casa levantarse muchachita se levantó y hizo ya la niña hizo como estoy en este momento estoy feliz estoy integrada estoy contenta ¿por qué? porque lo hice ¿qué hiciste Maribel? da lo que tenía que hacer hoy ya lo hice ahorita ¿qué tengo que hacer? llevar a cabo todo lo que tengo que hacer mira ya tengo ya tengo que pagar facturas ya tengo que ir a hacer diligencias mira todos estos papeles que tengo acá ya tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer tengo que imprimir los papeles que tengo que imprimir tengo que hacer las llamadas que tengo que hacer tengo que ir a cobrar la renta tengo que ir a consignar tengo que hacer cosas pero ya yo ya estoy hoy ya me siento con fuerza para tomar acción ¿hasta cuándo? hasta la noche y en la noche ya me acuesto no tengo por qué ir a acostarme ahorita no, no, no o sea ya me atravesé y ya tengo la fuerza y digo listo a ver bueno entonces ¿qué? ya ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer las llamadas que tenemos que hacer vamos a tomar acción vamos para la calle vamos a hacer lo que tenemos que hacer si me encanta cada día lleva su afán es cuestión de organizarnos con el tiempo mire y hay una cosa muy importante Luisa que yo estuve esta mañana pidiéndole al Espíritu Santo antes de levantarme no se levante de la cama sin llamar a Dios no se levante de la cama sin llamar a Dios cuando usted llama a Dios cuando usted lo primero que hace cuando usted se despierta es pedirle a Dios que la ilumine es pedirle a Dios que todos sus sueños se hagan realidad es pedirle a Dios que la acompañe y ¿sabe una cosa? el tiempo le rinde lógicamente yo vea yo ya fui a piscina yo ya recé yo ya recé ya fui a piscina ya fui a sauna ya peleé ya hice el video voy a ir a hacer tengo una lista de cosas es muy importante saber lo que quiero en la mañana les sugiero que hagan una lista de lo que tienen que hacer por ejemplo ¿qué cosas tienen que hacer hoy? entonces una una dos tres cuatro no pongan más de cuatro actividades en el día porque realmente no les da tiempo entonces ¿qué tengo que hacer? ir a cobrar la renta cobrar renta pagar el mortgage o sea pagar la hipoteca imprimir los papeles del banco imprimir los documentos del banco firmarlos y llamar al banco esto es lo que yo tengo que hacer hoy yo ya sé lo que yo quiero si usted no sabe lo que quiere el cerebro no le presta neuronas y se le va el día y usted no lo acaba entonces ¿yo qué tengo que hacer? cobrar renta ¿qué tengo que hacer para cobrar la renta? llamar tomo acción ay pero que pereza cobrar renta pues mi amor le toca cobrar renta entonces llamo cojo el teléfono y pregunto exactamente todo se puede lograr hacer la lista entonces no me contestan no importa no me contestan entonces estás en la casa voy a pasar por la renta listo ya ya hice ¿cuánto me demoré? cuestión de segundos no me contestaron pero ya mandé un mensaje ok listo tengo que pagar el morgue entonces ¿qué tengo que hacer? no contestan ok ¿qué tengo que hacer? pagar el morgue entonces ¿qué tengo que hacer? coger la chequera pagar el morgue buscar las estampillas meterlas en un sobre salir en el carro ir a pagar ir a meter el sobre ir a esto tengo que ir al banco entonces primero tengo que ir por la renta para tener el dinero para luego ir al banco y consignarlo para que el cheque lo puedan cobrar y no tengo un cheque chingo ¿qué más tengo que hacer? tengo que hacer unos papeles de un banco entonces los imprimo y entonces los lleno los firmo los empaco y los mando voy al correo eso es lo que tengo que hacer hoy a las 6 de la tarde me siento realizada a las 6 de la tarde digo gracias Dios porque permitiste que yo hiciera todo lo que tenía que hacer es con la acción es con el cerebro reptiliano ese es el amigo de nosotros es con la niña esa niña es la que nos ayuda a esa niña y que premiarla como la premiamos a ver que le regalamos a la niña que le regalamos a la niña ya terminamos mira todo lo que va a hacer la niña hoy yo soy determinante yo sé lo que quiero que quiero quiero cobrar la renta quiero pagar el morgue quiero imprimir unos documentos quiero firmarlos y quiero llamar al banco eso es lo que quiero hoy eso es lo que quiero hoy esas son mis prioridades eso es lo que voy a hacer después de que cierro el video y ya fui a gimnasia y ya recé y ya fui a zumba y ya hice el video y ya está en las redes sociales mujer productiva si soy una mujer muy productiva soy una mujer que sabe lo que quiere si soy una mujer que sabe lo que quiere eso es la mujer integrada eso es integrarme eso es unirme bueno mi muñeca hermosa vea que belleza esto me quedó espectacular me encantó como como pude entender esto hoy me fascinó me encantó la palabra de ser determinante no hay lugar a la duda me encantó me fascinó bueno ya voy a leer lo que me escribieron determinar es fijar los términos de una cosa determinar es fijar los términos de una cosa determinar es señalar es fijar una cosa con precisión determinar es decidir a hacer o tomar una decisión determinar es definir es sacar conclusiones a partir de datos conocidos determinar es provocar ser causa de algo entonces somos determinantes yo quien soy soy una mujer determinante yo quien soy soy una mujer determinante me gusta mamá de luisa que me escribió compré algunas cosas que necesita para el negocio que estoy emprendiendo ok ok bien ya fui a correr ya fui a comprar algunas cosas que necesito para el negocio mi lista un cafecito ¿qué más? hay una chocolatina yo tengo la chocolatina espérense la muestro miren lo que le compré a mi niña vea esto le compré a la niña unos platanitos porque la niña le gusta esto pero esto no es para comérmelo todo el gasto sino que lo voy lo voy y mira mira mi cosa mira 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 ay que risa bueno entonces bueno estoy leyendo una chocolatina los platanitos un cafecito esto es para la niña pero esto es dosificado o sea esto no me lo voy a comer todo lo compré ayer pero en la playa no nos lo comimos me comí un solo paquetito de estos en la playa o sea yo soy mi propia madre que cuido a la niña que le gustan los platanitos esto es lo que le gusta a mi niña y esto es lo que le gusta a mi niña pero esto es como la recompensa o sea yo he aprendido a hacer a darme recompensas y como he logrado mis propósitos entonces está la recompensa ahora hay que premiarla hay que premiar esa niña para que esa niña se sienta a gusto con nosotros y para que esa niña nos preste neuronas esa niña es la que toma acción ¿entiendes? o sea la del futuro llega y dice lo va a hacer y es la que la determinante y le obliga a la niña que tome acción esta determina lo que quiere sabe lo que quiere y sabe para donde va pero tiene que venir con fuerza con poder con berraquera a coger a esa niña y decirle me hace el favor y me escribe y ya escribió mira la niña ya escribió mira la niña ya materializó pero fue la niña la que materializó si ves fue la niña la que tomó la acción es tu niña interior la que toma la acción es tu niña interior la que tiene la fuerza la que tiene la berraquera la que tiene esa sabiduría y ya la mujer del futuro puedo venir pudo venir a hacer el trabajo que ella quería hacer me gusta me gusta como lo estoy pudiendo ver ok vamos a ver que me escribió Luisa Luisa dice me encanta lo de la lista porque tú vas chuleando lo que haces estoy tan feliz todo lo que he logrado este año cuando inicié este año en este país todo se veía imposible nada es imposible desde que tú pongas en la mente y en tu corazón las acciones exactamente hay que bravo hay que unámonos con esa niña mire esa niña es lo más hermoso lo más precioso que usted tiene esa niña es la que hace que tomemos acción ahora esto quedó bien o quedó mal no importa lo hicimos lo hicimos quedó bonito quedó feo no importa lo hicimos mañana será otro día mañana viene otro día pero es así ok qué delicia jumbo me encanta la jumbo me encanta la jumbo yo también me compré yo también me compré el chocolate para mi niña claro claro hay que hay que hacerle sentir que yo la amo divina preciosa mire lo que le compré es que me encantan estos platanitos y que sean maduritos no pueden ser de sal y me encanta mi chocolatina I love you claro ella ya fue a piscina ella ya hizo ejercicio ella ya se tomó el jugo verde ella se merece ahora cuando estoy viendo la película que me estoy viendo unas películas más bacanas ahí comiendo delicioso bueno yo también me compré un chocolate para mi ay tan hermosa divina preciosa estoy trabajando en este momento y en la noche voy a hacer mi inscripción para el gym donde voy a entrar me parece perfecto súper bien compré algunas cosas que necesito para el negocio súper súper ya fui a correr ya hice mi lista bueno tomame un cafecito una chocolatina me encantó la lista a ver es que estoy leyendo lo mismo me encanta si me cuenta cada día lleva su afán es cuestión de organizar el tiempo concluir qué es lo que quiero exacto determinante decidir lo que quiero tengo que volar mi imaginación determinar tomar acción en lo que quiero pide y se os dará pide lo que tú quieras pero tienes que saber qué es lo que quieres si no sabes lo que quieres no vas no va no va y no va bueno mi amor I love you so much I love you I love you voy a pasar la foto esas fotos están súper chéveres Luisa muchas gracias mi amor vamos muy bien voy a tener que a ver ahí va la foto ahí va la foto 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 listo bueno nos vemos mañana nos vemos con la ayuda de Dios a las 11 y 11 es a las 11 y 11 Marín no a las 11 y 20 chau chau